Otro mineral super importante que se puede hacer mucho de la carne es el zinc. El zinc contribuye al metabolismo de hidratos de carbono, ácido graso, síntesis de proteínas, y además, que es muy interesante, ahora se habla mucho del estrés oxidativo de las células, cumple una función protectora en el estrés oxidativo de las células, así que también cumple esas funciones que son muy importantes. Entonces ahora vimos a grandes rasgos las funciones que, o qué nos brinda, qué nos aporta la carne, y cada componente qué función cumple.